Hola amigos y amigos de Cocina con Blasas, acabamos de cumplir nuestro primer año en el canal, por lo que os quiero agradecer vuestro gran apoyo. Espero seguir durante más años haciendo recetas con todos vosotros y ya sabéis, para la próxima, más y mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.